Jopiti, jopiti Vale Hola Eh... ¿Se me oye bien? Creo que si Hola y bienvenidos a los fans de Lavia Games Elden Ring Eh... En el anterior episodio derrotamos A... Renala Y toca... Toca continuar ¿Cómo se hacía esto de cambiar las armas? Vale, esto es una zona Sin armas, pero... Era... ¿Cómo era? ¿Cómo era para ponerla? Con una mano Se me ha olvidado Se me ha olvidado completamente Bueno, ahora lo busco Vale Eh... El volumen un poco bajo Creo que se ha bajado un poco Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Caelid? ¿O seguimos? Yo seguiría Realmente hemos visto Esta parte Por abajo No hemos ido por aquí Debería hacer todo esto Y luego todo esto Y hacemos así Ya las dos Vertientes de Liurnia Y ya con eso Tenemos Liurnia Hecha Más o menos Nos falta una Mansión de los Caria Que está aquí arriba también Esto es también una cosa Que está ahí y tal Eso también habría que hacerlo No sé Hay muchas Muchas cosillas Muchas cosas que se pueden hacer Así que creo que vamos a hacer Eso que he dicho Vamos a ir Por ahí A ver una Una vueltecilla No No tiene sentido rusear Tampoco Hasta Hasta la Plata Alto esplato y tal Vale, ¿cómo sé? Vale, sí Me acordaba Vale Ok Let's go to the south Y nada Como siempre digo A chilear un poco Hoy podemos estar Bastante tiempo Porque no tengo Nada más que hacer Oh ¿Dónde vas? Vale Uh Así que nada Hoy vamos a A explorar un poquitito Ver un poco lo que hay Matar algún árbol ¿Vos cae encima de esto? Me arreguete matar ¿Verdad? Quiero decir Entiendo que esto no está Para ser bajado Uy, no quería tomarme eso Oigo Ha llegado No ha llegado Debo decir Que merecido Merecido ha sido Se me oye Bien decente Yo creo que sí Vamos a pasar rapidito Esto Realmente no hace falta Hacerlo todo Podría Pasar de muchísimas cosas De estas Pero yo que sé Realmente lo que me interesa Lo que tengo que buscar Como mirar Es Tengo el sello de dragón Tengo las O sea Tengo que subir la ¿Qué coño ¿Qué ha pasado con la luz? Se ha vuelto loca Tengo que mirar De pillar El De seguir subiendo La sabiduría Para poder ¿Qué ha pasado con la luz? El árbol De pronto Ha brillado El doble Vea Este me haría ¡Oigo! Fuera Que Nah Eso No Tú no Estoy al perro Nada ¿Tengo la otra arma? No Bueno Bueno Debería Pillar la otra La lanza ¿Puedo ponérmela rápido? Shit 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 Vamos a venir Esto va a ser Muy divertido Alucinante Que esto sigue siendo En realidad El mejor arma ¿Eh? ¡Bua! ¡Caboy! Súper pesado Ahora All right Segundo Bueno Te voy a comprar Bilotes ¡Uy! Pero bueno ¿Dónde está el pedazo Desgraciado ¿Será posible? No le puedo dar ¿Verdad? Toma Que viene A tu casa Por listo Hola Tú eres el peor Madre mía Lo que me han hecho Ahí Un arco Sigue habiendo Un Medusas malas Esto aquí arriba ¿No? Ay No quería eso Lo he vuelto a dar Sin querer Coño Hasta luego Hasta luego Este perro Cero chill Vale Juego Uno de albináurico Creo que es también Material de Construcción Nada más ¿No? Tiene pinta Hay medusitas Pero de las buenas Uh Un caballero Fantasma Estos No entiendo Por qué Ha tardado Tanto En reaccionar No tiene cabeza Por lo tanto No No tiene punto débil En la cabeza Vale Vale Eh Not bad ¿Qué tal si pasamos de estos? Los cuatro campanarios Ah Vale Aquí es donde los De transportes Estos No Pero bueno No recuerdo dónde llevaba cada uno Pero recuerdo que había una Un guardado Una Una gracia ¿No? No hay una gracia Tiene que haber una ¿No? Arriba del Del todo Puede ser Sí Me acuerdo porque Podías viajar a A uno de estos Como sin querer O por otro lado O algo así No me acuerdo Creo que este nos llevaba Nocron Ah no Este nos daba el primer La primera llave Spa embuida No sé si tengo otra No sé si ya tengo Una espada De estas Por detrás no hay nada ¿No? No Solo un mensajito Vale Vamos a ir Total Para lo que cuesta No recuerdo Uno lleva Zarumazula El otro lleva El otro lleva Nocron Que por cierto No hemos hecho Nocron No hemos hecho Nada de lo que hay Bajo tierra O sea He pasado un poco De toda esa parte Un poco porque Tirí pero Bueno ya iremos ¿No? Como tenemos que ir a A Rani Ah mira Esto es el principio Del juego Oh Mierda Que entras al revés Bueno Shit No lo Vale Ok 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 Ya sé Estaba yo pensando también ¿Cómo se volvía aquí? ¿Cómo se volvía A esta zona? Vale Me he quedado claro Pero dice que son los cuatro Y veo uno Dos Ah bueno Tres Y cuarto Pues sí Zona esta Nocroni Nocroni Y la otra Zona que no es esta Leches Eh Sí Ya estaba Voy a dejar de pretenderlo Vale Era por adelante De hecho aquí está Claro aquí está El desgraciado Este Claro este Saltimbangui Me va a reventar No Porque yo este No lo O sea es que estos enemigos Los tengo súper poco Dominados Por no decir que no os tengo nada Dominados Ay ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Toma Por tonto Servía de algo Volver aquí Bueno Podrías pillar sangre De la doncella Y creo que estaba El halcón Sí Estaba la invocación Del halcón Que luego vale Para Para algo De las questlines Está aquí la doncella Y creo que había Una manera De como De ir por otro lado No ¿Seguro? Estoy bastante convencido De que Ah Esto está cerrado La primera vez que vienes Por aquí Ruido de los halcones Tormentosos Halcón tormentoso Denx Ah Pero lo primero ¿Qué es? Espíritu de un feroz halcón Que por eso Toda sus vidas Antiguo El rey De verlo tormentoso Aquellos tiempos En el que Empecé a haber Leado tormentas Ojetos tormentos Con peña de la batalla Ojetos tormentosos Pero el mío Entonces ¿Qué es lo primero Que he pillado? O sea ¿Qué era lo primero? ¿Era un movimiento De estos? No Un equipo Ah Sería un No ¿En serio? ¿Y qué era? Ah Algo de No ¿Qué coño He pillado Tío? Espérate un segundo ¿Qué cojones He pillado? El de Enrin Hawk The storm Stormhawk King Esa Key Item Ah Ah Ahí Sí que supongo Supongo que será para dárselo a Supongo que será para dárselo a A tal ¿No? A la Vale De hecho Pues sí Como tenemos que viajar Uy Vamos a la A la mesa de gracia Y tal Creo que Creo que era eso ¿No? Lo siguiente Que había que entregarle El rey No Tú no tienes nada para mí Tú estás a una autobola ¿Tú estás vivo? Siempre A ti te ha llegado a dar Lo del recuerdo Ah Pues no Me da igual Ahí Ahí ¿Es ese ash? Puedo sentir el antiguo En el En el Mis gracias Puedo Lo Puedo 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 No No Como Roderica No Siento La presencia De los espíritus De nada Verlos Aún Este ash Me recuerda de mi primer Hawk Gracias En este ash Me recuerda de mi Vale Tiene sentido No tendrás Para mejorar Nada No No Esta tampoco Vale Pues ya está Vale Hecho esto Vamos a seguir Para abajo Para abajo Y por aquí Más o menos ¿Dónde está el uno? Ahí ¿Dónde está el dragón? Bueno Y podemos Matar a Loreta Por ejemplo Si hacemos Caria La mansión Caria No Siempre me equivoco La médica Me suena a tener Otra llave De estas azuladas A lo mejor Podemos abrir otra Por ejemplo Esta Esto será Farumazula Pues sí Sí que la tengo Ah pues no la tengo Joder ¿Por qué te deja iniciar Si no la tienes? Se inicia Y no sé por qué inicia La animación Hemos dicho Que iríamos al 2 ¿Me mato? No Me hago pupita No, tampoco Es una cárcel sagrada Eterna Perdón No sagrada Sagrada No Hola Perdón No molesto Nos falta encontrar Al del medallón Que no sé Donde está Una chica Nos pidió El medallón Y no No se lo hemos dado Porque lo tiene El de los Cangrejos Pero no sé Donde está Ese tío O sea No lo encontré Ni de casualidad Perdón La verdad Ojalá Esto hubiera sido Menos Violento Violento Uy Oh, ha fallado Aunque no valga de mucho El ballesta Me gusta usarla Me gusta Tener otro arma Que no sea Solo un Mequetrefe físico Me gusta tener algo Aparte Vale Venga A ver ¿Quién hay? ¿Del cuco? No recuerdo No recuerdo ¿Puede ser que Fuera un gigante? Sí Yo soy idiota No se le puede hacer Así Hasta luego Hasta luego Oh Qué chulo era Este Este conjuro Pero no me vale No me vale Nada ¿Sabes qué arma Pensé que tenía sentido Que podíamos hasta llevar La La lanza De matador de serpientes Que no está nada mal En realidad O sea Los espirales Se la cogen Porque como arma De tal La fuerza De estadística Cero No está mal Mi idea es de hacerme Un Un Crucible O sea que Aquí es donde me invade El hombre Si no lo mato Pero lo maté Para pillar la La lavarda Nivel 8 Era 8 o 5 Era 8 Era 8 Entonces como lo maté No invade Pero aquí es donde Invadía Con los ojos ya amarillos Se ha completamente Ido por la locura Pero bueno Ese hombre cayó Por un bien mayor Quiero decir No mira la mierda Esta Hay que subir Por ahí De mazmorras Estoy La verdad Pasando Un poco Olímpicamente Porque O sea Hice algunas Fuera de cámaras Y si me daba Haré unas más Pero Ni las estoy Considerando Necesito huesos Huesos finos ¿Y el árbol? O la avatar Del árbol áureo Uy va No me acordaba Hostia Bueno Ahí está todo De marica Efigie Perdón Hombre Cristian Ostras Cuanto tiempo Que tal Como va todo Cedrein Me he acordado Digo Este Ahora me dirás Cuando no eres Cristian Eres Cristian Verdad Ey Se ha hecho de día Si si Ves Me acordaba Que tal Como va todo Cuanto tiempo Jolín Que tal La vida El universo Y las cosas Uy Uy que mal Por donde Ya sin parar Bueno Eso está bien ¿Tú hiciste Enfermería Al final Que hiciste Tienes Tienes que prioridad De fisio Me mando Pero sin quejarme Uy Yo estoy en paterna En una impresa De implantes dentales Uy Eso me la he comido Que calentada Esto me da Uy Venga hombre Stagger Ahora Hoy no se lo ha hecho Que mal Fisioterapia Derga de casa Si al ladito Es verdad Hiciste fisio Sabía que te habías Movido a A salud Vale O sea recordaba Que te habías movido A salud Pero no recuerdo A cual Eh Mej Y aquello será Una torre De mago De las de Pasamos una Eh Por segunda Por segunda O sea Por segunda Por el DLC O sea Me lo voy a Me lo voy a refrescar Y Y cuando toque El DLC Pues Estaremos Listos Estoy haciendo Una build Ahora de Fuerza Fe Que en realidad Es más Fuerza Que Fe Pero bueno Fuerza Fe Para hacerlo De Caballero Del crucible Del crucible Del ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en castellano? Todos los conversos Que la erudición te guíe Ah Que hay que hacer El símbolo de erudición Si Shit Pero creo que no tengo ese No recuerdo Cómo se pillaba Ese O sea Creo que puedes subir Por aquí Me falta nada Me pasé por febrero entero Me falta nada Para el platino Yo todos los logros No Pero Nunca hago eso Y se puede ir por aquí Es verdad Pero Ah Ostras Pero el Este de erudición No me acuerdo Dónde se pillaba Sé que no era fácil O sea No era No era No era inmediato Piedad de memoria Bueno No me hacen falta Muchas piedad de la memoria La verdad Para esta build No No son necesarias Casi Vale Hay algo más Por aquí O esto ya es el Final Aquí no hay más ¿No? Porque todo esto es ya arriba Que eso ya lo haremos Cuando tal Vale Pues Podemos ir a la mansión Caria O podemos hacer el otro lado Yo iría a la mansión Caria Vamos a hacer la Mansión Caria Y este por el juego ¿Qué es? No si ya Bien lo merece Sin duda Sabes que Claro Estaba Por un momento Cristian He estado pensando Digo Yo a ti ¿De qué te conozco? Pero en el espano Esasino de Dios Es que te O sea Me pido con una Esa build No pero Hay otra Condición de la build Solo puedo llevar A la bardas A la bardas O armas de asta ¿Por qué? Porque me gusta Ponerme ese Quiero llevar armas marciales Armas de De a la barda Entonces solo voy a llevar Armas de De asta Y una ballesta Porque me gusta El rollito berserk Estaba pensando Digo Que Digo ¿De qué conocí a Cristian? De la universidad Claro ¿Sabes que alcoriza Que alcoriza Sofía y yo Nos vamos a ir a A vivir A un piso A compartir piso Un tiempo En Burchasot Menos de los dominios Reales ¿Hay algo aquí De interés O Ahora son los invisibles Estos Asquerosos Nos vamos a A un pisito ¿Qué decías tú? Igi Igi Perdóname Se confían en estas Seas Pero no tienen Ninguna posibilidad Igi es el herrero El herrero gigante Pues si Que aquí hubiera Una Hostia Lobos Que aquí hay una zona Como oculta Bajo tierra O algo así Cabrón Solo faltaba Un Lepre count Llamado Irles Para completar Ostras No sé Nada De jesús Desde hace Muchísimo Pero literalmente Nada O sea No sé No sé Nada De jesús Absolutamente Nada Sé de pablo Estaba trabajando Sé de arturo Ah vale Que era una trampa Se me ha puesto muy nervioso Cabrón Hablado con el Todo el tema Minecraft Pero no Poco más Pues no No sé No sé Nada De jesús Aquí había algo En estas ruinas O sea Algo Nivel Esto ¿Verdad? Ahí está Joder No hay un bossy Por favor Que no sea un perro Oh dios mío Es un revenant Uy La madre Ah Ah Oh dios mío Es un revenant Estaba trabajando Para estos de los Squid Games Ah sí Jesús es de estos Que Que monta las Modillas de los Youtubers Hostia Pero eso No es como Súper Explotativo Qué malo Pasé Cuando fui A por Maeda Hacían tres De esos Qué asco Hostia Malenia Qué bonitos Recuerdos Vale ¿Dónde está esto Para no tener que Dar mil vueltas? Aquí Este desgraciado Parece que ataca Un montón De veces seguidas Jolín Ahí podría haber Castigado Ahí Recuperamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jolín Tío Parece de la nada Uno Uy Pensé que voy a hacer Tres Uno Dos Uy 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 Vamos No No Me puede Uf Madre mía Poco sí que estaba explotado Aparte que estaba jugando Ingeniero Químico No sé si terminó el máster ¿No? Aguja congelada Sí, lo malo de esto Es lo de siempre Que te dan Doce mil armas Que no te valen para nada Es como bien Es como bien pero Bien pero no quiero esto No quiero esto Ah vale Ah vale Es verdad que esto era falso Pues nada Pablo está bien Pero se va de bastante de España Quiero decir Creo que Puso un nivelito Cojones Creo que Pablo Pasa poco por aquí Y Arturo Arturo Está más Bien Hemos Vi como le tiraba a las Yugi Yo ahora le tiro a Magic Ja ja Yo ahora le tiro a las Magic ¿Y eso? Ah bueno Empecé en febrero del año pasado Me pillé un mazo de Commander Y ahora tengo Doce ¿Live? ¿Has hecho eso? ¿Has hecho? ¿Has hecho una rara Ocurrencia? Por una sola Sola guardada Que él Quizás Que se sentía Al algún momento Si Tengo Algo Yo He explicado La perla De la Enchanted Snare Que Rene De la Mana ¿Qué Oye 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 Especio Vale Un rapidera De forja Cuatro Sudai Y la siguiente Es una Cinco ¿Verdad? La cinco Ya no La puedo Pillar Bueno Que eso Solo tiene De las Esas Que te vaya Bien Me da Un vaso Del nivel Yo creo Que no Ah pues Si Vamos a seguir Con nuestra Nuestro camino A poder Llevar Las malditas Hostia Verdad Que era Loreta Uh Y el mazo De commander Del sabio Me polilla Hostia No se Que juegas commander Podríamos Que Algún Algún día Te vienes Y te traes El mazito Yo tengo Yo tengo Vale Bastante Alcoris Has hecho Uno De Baldur's Gate Toda la Todas las Legendarias Del Baldur's Gate Intiladas Por Yoda Si Esto persigue Por aquí Podríamos Reforjar Lazos Gracias a Este streaming Uy No quería Hacer eso Vale La mansión De los Karya Da un poquito De palo Si mal No recuerdo Si Es Juan Commander De Precons De Precon Bueno Yo es que Suelo Mejorar Los Los Precons Tengo Alguno Poco Mejorado Pero Me acuerdo Ignora Esto Que acaba De Pasar ¿Volaban? Volaban No tengo Basiquillo O PTCG Es carete TCG No sé Que es eso Ah Ah Oh Que había una grande No son No son Bastante Menos El juego De Carta One Piece Ah Vale Vale Pero Uy No te había visto Hay dos ¿Verdad? Oh no Son pequeñas ¿En serio El juego De Carta De One Piece Es carete No No lo hubiese Dicho Pero bueno Como todo También Será Por Demanda Para Farmear Umbra Piedras Es Güey Porque Es Simple Hombre A mi Magic Su Complejidad La verdad Es que Es de las Cosas Que Más veces He dicho Que me Que me Flipa Lo complejo Que puede Llegar a ser Y lo bien Montado Que está Para que Pese a ser Complejo Ah No se vaya De De madre O sea Se puede Ir de madre Pero que Todo sea De alguna Manera Todo esté Dentro De una Misma Aura Quiero Entrar Aquí Supongo Esto es Un cuadro Del artista No Serrani Nada más Esperando mucho Tiempo De su casa Que lo Abrille Sobre los Caria Vale El camino Es este Todos Ser Sobre Saturado De jugar Magic Tanto Tiempo Y Algo Más Simple Hombre A ver Puede ser De hecho Tengo un amigo Claro Yo he empezado Hace un año Yo todavía No estoy Quemado Me gusta Mucho Jugar Magic Pero tengo Un amigo Que literalmente Está En ese Punto En esa Fase De alguna Manera En ese Punto De su Bien En el que Jugar Magic Juega Con nosotros Pero ya El competitivo Ya no le Llama Nada Porque es Adaptarse Al A lo que Este en el Momento Se le es muy Difícil Es muy duro Claro Todo que es Mother Legacy Todo esto Va cambiando Cada temporada Y se le hace Un palo Se le hace Muy Muy duro Hostia Es verdad Que estos eran Tocheces Y juega Commander Con nosotros Pero Porque jugamos Chill Ninguno Jugamos Nada Completamente Insalvable O No jugamos Agresivo Jugamos Todos muy En la misma Onda Y eso Pues mola Un montón ¿Por dónde Leches se iba A la espada Del fuego? No la quiero Para nada Pero aún así La quiero Por aquí Sí Verdad Oh Get Fantasmer Ay Qué lío No llegas Aquí Vamos Que puedo entender El sentimiento De Hasta los cojones De Magic A ver qué otras Cosas puede haber Por ahí Pero yo de momento Entonces de vez en cuando Vamos a Geek A jugar A los Los abos Por la media Si de qué pasa Un día Te enseño A Geek No sé No sé qué No sé qué tienda es Ahora no Caigo Sabes Yo estoy Lo que estoy yo Ahora es en Buscando Testeo Para un Juego de De cartas Que he hecho Que he diseñado Milogía Pues no No conozco Puedo viajar Rápido Sí Le eche Pues hice Mira de hecho Tengo una copia aquí Hice un juego De cartas Con Clara No sé si te suena Clara Pero El problema Es que a mí No me gusta One Piece Entonces O sea Eso Hace bastante Que a mí One Piece No me llama En absoluto El formato Es como Juego de cartas De O sea El hecho De que esté Racionalizado A una marca No sé Me quita Me quita Petencia Voy a pesar Rápido Es por ahí abajo Creo que hay que bajar Ahí abajo Me quita un poco De que me mato Porque es un juego Bastante agradable Pensaré Y esto va para abajo Para arriba Está aquí Está aquí Loretta No, ya está más adelante ¿De qué va el juego ¿De qué va el juego? El nuestro Es de combates Entre personajes Con arquetipos De Dungeon World Porque está basado En umbral Que te calles Tremendo lobo Tremendo lobo No recordaba No recordaba que este Mordía tanto Tienes que estar guay Bueno Es muy sencillo Es Al ser primera Al ser primera cosa Y tal Es muy Sencillete Pero bueno Estamos llevando Fuimos a Una exposición Bueno A unas jornadas Rolleras Que lo llevamos Y tal Probablemente Lo vamos a llevar Al Gesta ¿Me pide el proyecto El forseo en español? Yo también Yo la tengo La tengo ahí El cofre gigantesco Sí, sí, sí Lo tengo ahí No he Bueno, sí he jugado He jugado una partida Pero pasa que tengo que Tendría que Reordenar las cartas Para jugar Como te dice El Como te dice Edmund Que juegues Que es No metas todas las cartas Porque si no Vas imposible D No sé a qué le puede hacer Un Instagram Un lobo D Este Edmund Lo que dice es Coge Tantos Tantos bosses fuertes Tantos débiles Tantos no sé qué Y juega con eso Porque si juegas con todo el mazo Casi todos son bosses Ridiculamente imposibles Yo juego con todo Ya, ya, yo también Pero casi Entonces todo lo que te sale Son cosas que pueden ser Muy, muy imposibles Vale, pero aquí veo un camino ¿No? Sí O sea, si Ah Si juegas con todo Todo lo que te salga Puede ser Un Megaboss detrás de otro Y no hay manera De salir Y entráis en un bucle En el que A mí me ha salido una En el que Creo que había un Satán Con el Jesús No sé qué Y era el principio De tu turno Tira un dado Si te haces un 6 Te mueres Y había otro Que si te sale un no sé qué No sé cuánto Te mueres Solo por estar ahí En pantalla De Motherlamp Y Heart Sí, pero esos son básicos Es que los peores Son los que venían Luego de fuera Todos los bosses invitados Y todo esto Sí, pero bueno Es Uy ¿Qué sabes tú, hermano? ¿Y si me escondo? ¿Qué pasa? Estoy bastante Ofendido por Lo peor fue Enfundado todo Yo no lo he fundado Debería Probablemente Si pongamos Mira Ahora mismo Me están Me están intentando Me están intentando Llamar para Magic Vale Uf Puedo ir rápido Más o menos No se ha enterado Yo me estoy Debería 250 fundas Ya, es que es una Bárbar... Es que es una locura De cartas Solo para Isaac Es que es una Barbaría de cartas Yo para lo poco Que lo uso No... Creo que no merece La pena Enfundarlo Tengo un amigo Que le ha llegado ya El Slade Spire Uf Uf Que ganas El de juego de mesa El... Que ganas De... De darle Lo ha probado Y dice que está Súper bien Ah, eras tú Tío, como me haces O sea Que pide el Gigi Llega tarde Ya Tío, como Pero o sea Como me ha Como ha juntado Dos golpes Tan... Tan rápida Rápidamente O sea Conecta demasiado rápido Los golpes Tengo también Muy poca vida Eso es verdad Si yo sigo en esta partida Con todo montado Mitel Lo tienes Volaría Tiki, tiki Tiki, 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 tiki Jolín Ahora Y el otro Y aquí sacrificio Y aquí sacrificio Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho un gusto Venga Cristian Que vaya todo bien Me va a rematar Me va a matar Que flipas Voy a intentar Voy a ver si hay una gracia por aquí Antes de Loreta Y luego me meto Ah, no es Loreta Directamente No recuerdo si había Efigi de marica I really I really shouldn't do that No voy a llegar Ah Toma Ah La pregunta es Una vez abajo Voy a tener que volver a hacerlo todo ¿Verdad? Quiero decir Uy, casi Perdón Oh Ya tenemos dados de cristal Ya podemos vencer a los golems Aquellos ¿Hay algo aquí? ¿O todo esto es para Tarros y ya está? Un tarro aguitado Hay bajada Porque total Creo que hay bajada Pero No sé Hay más bajada aún Hay más tarros Ahí va Ahí va Los tarros Son las setas Del uno Las hay chiquitas Las hay grandotas Todas son un problema Están hechas con los cadáveres De los caídos Supongo que es la manera De llegar a Este área Porque no sé si Aquí no he ido Seguro Uh Qué guapo Es que me voy a caer Es que me voy a caer Estamos lejos Venga hombre Venga hombre Será posible Ahí está Vale Y esta es la entrada O sea Podemos ir Ahí Directly Vale Vas a por Loreta Uy va Loreta Tenía su miga Me meto por aquí No me hace la pena ¿Verdad? Eso lo voy a palmar Hostia Vaca Sabes que pasó de ti Uh Vaya Jolín Oye Esa ya No tocaba Pero bueno va A ver Loreta Hoy Oye Esta te daba su arma ¿No? Pero era un arma mágica O sea Es calva de inteligencia Voy el caballo Esto hacía algo Se ha puesto Más daño ¿No? O algo así Hoy Hostia Ese ataque lo he esquivado Por memoria muscular Toma A la primera Ah te daba el tajo El arma te la da En El arma te la da El Te la da la verdadera Loreta Entonces Cuanto me queda Para poder usar los conjuros 27 Quedan 4 Uy Ahora viene el dragón ¿Verdad? Argil No No era el gil Pero bueno El dragón El dragón Lunar Un estelar O lo que sea Bueno sí Que le damos un poco de paliza Y luego ya se Se pira Yo te juro ¿Me puedo esconder detrás de algo? Sí puedo Pues mira Que hacía eso Que guapo Uy Que mal Se ha ido para siempre Eso se va Sí Se va para siempre Dura muy poco ¿Puede ser? ¿Esto era? Ah sí O este era el taller De ese Lubis ¿Verdad? Que aquí tiene las marionetas Y el cuerpo de Selen Madreta Pero va a serubis No tocar ¡Uy! ¿Esto lo pusieron aquí luego? Es el O era O es a partir de ese traje Que se hizo el otro El personaje Ese es el Let me solo Y uno de estos Me sonaba que era aquí Donde estaban Las marionetas Vale Yo creo que después de esto Podemos ir a Ups ¿Puedo ir a Nocron quizá? Para seguir la quest Básicamente Aunque quiero seguir La quest de Rani Hombre Quiero seguir la quest de Rani Porque necesito la luz de luna Y necesito la Y quiero matar a Astel ¿Cómo se presentó La primera vez? Porque la primera vez No te dice que se llama Rani Te dice otro nombre Rena Claro Nos dijo Todavía tenemos que pillar La El cuchillo negro Servirle I see A choice Well made Thou art A rare Sword Did I require As much Of those Under my Command I anticipate Good work Good Then I ask We proceed With haste There is In my Service I would have The join him In searching For the hidden Treasure of Nocron I have called For Blythe To greet thee Blythe Ah Lo que pasa es que Necesitamos la espada negra Y luego tal Para que nos Para que nos confiese Que ella ya inició La noche De los cuchillos negros Y de Selubis Nunca sé exactamente Como se hace su trama Sé que Selubis Ya de la cosa Se muere Oh So you Were the one Again I Amigi The Carian Royal Family Dedicated I'm told That you Are searching For Nocron With Blythe I will Give My Apology I never Imagined That an Audience That I For one Do forgive Let us Give Together Long time Friend Blythe If you'd like to have you in the service of mistress Rani Well I'm still a limb The eternal city of Nocron Lies somewhere at the bottom I'm planning to go below Through the well and the mistwood See if I can find the road to Nocron I see You must be alone in this new hyaline Yes Yes I've heard all about you I am Selubis Preceptor in the sorcerous arts I don't know what it is the mistress But since we have the misfortune I ask that you kindly Try not to drag us all down I am with you I reside Come and pay me If you should If it were up to me I wouldn't But who am I I reside What? What? Se ha creado una Se ha formado una niebla invisible ¿Por qué? Es como que la zona No me dejas de transportarme Ojo, ha volvido Como que la zona La zona invisible Se ha quedado ahí Oye Eh, pero me quiero ir ¿Hay que hablar más con Bly o qué? Con Bly creo que no ha agotado conversación Pero Oye Oye Si hay el muro Si hay el muro Que sigue el muro Oye, que no me deja salir Pero desgraciado O sea, vamos a ver Que se ha quedado el muro de invisibilidad Pero si me estoy intentando salir Que me quiero ir Oye ¿Será posible? No El escritorio no Acabo de vender una cripta de la runa invertida Alguien acaba de comprarme la cripta de la runa invertida ¿Quién acaba de comprarme la cripta de la runa invertida? Que bien O sea, que bien, pero ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dinero? Sí Dos dólares Porque está gratis O sea, no Me sale quién se la ha descargado Pero no me sale quién la O sea, te avisa de quién la ha comprado Pero la gente sí te la puede descargar gratis ¿Me puedo ir o qué? Ahora sí Se había quedado bugeado Vale, está la torre de runa Y la torre de selubis Y luego hay un camino para bajar a A la parte que no hemos visto de la mansión No te dice el Nick No lo he mirado Tu puta madre No le voy a dar la poción a Nefeli No que te la quedas como marioneta Que no Es amiga mía No te dice el Nick Creo que sí Pero ahora lo Ahora lo miraré en Ich Yo digo Ichi OpenRest Ich Punto I Es Como dices No sé qué Com No es Ich ¿Pero ir a tirar de memoria? Pony No hace falta para nada Le digo que pierdas de la memoria Yo no necesito Como tal No le puedes hablar De lo que le has De lo que has encontrado Supongo hasta que no acabes la La misión Vale Quiero ir Ahí Vamos a bajar por aquí ¿Era por aquí? ¿O me he equivocado? Mira por aquí ¿Verdad? Que aquí está el El tonto este El mío viejo Oh Oh ¡Suscríbete! ¿Qué coño quiere? Ah, vale. Dame esto. Me parece desgastado. Para mí. Para mí. Vale. Abre el mapa. Mapa gastado. Nunca sé dónde están las cosas, tío. Ahí. Me parece ser muy desgastado. Vamos a estar tratando de una luz ambarina. No tengo ni puta idea de qué representa. O sea, estos todavía. Pero este... No tengo ni idea de qué representa esto. Vamos, pero ni cerca de... O sea, ni cerca de saberlo. Ok. Pues ya está. Terminada mansión de los Caria. Ahora esto se sigue por aquí, cruza por aquí. Hay que entrar ahí dentro. Ahí hay Lore. Eh... Podemos volver al centro o ir a Nocron. Podemos ir a Nocron. Supongo que es lo más lógico o ir a Nocron. Supongo que es lo más... Directo. Se oyen mucho... Se oyen mucho las voces de aquí. Se oyen muchísimo las voces de... Es que no quiero cerrar la... La ventana porque me voy a morir del calor. Pero se está la gente en el bar. De domingo tarde con el vermouth. Cerveza cristal. Cerveza cristal. Anda. ¿A ti te he visto? Pues no. Espera algo haces. Era un domingo la tarde en el bar casa de Levi. Si. Así es. Os vender mierda. Padas rectas. Eso no se lleva aquí. Esa a lo mejor la necesito. No se vamos a dejarla. Joder, no me ha dado nada. Si es que no merece la pena. Aún no me ha dado suficiente. Voy a darme esto. Esto. Y unas de estas. Eh... ¿Dónde estaba el pozo? Ahí. Eh... ¿Dónde estaba el pozo? ¿Por qué se ve tan noir, tan sucio todo? Tan amarillo. Por suerte no hay muchos bares cerca del que será mi nuevo piso. Bueno, pues suerte o por desgracia. Depende de como lo mires. Ah, no había pillado esto. Don. Me ha dado ese camino. Joder, que profundo es esto Loco, que profundo es esto Bueno, ya llegamos Chico, que profundo es esto Que profundo es Que acabo de ver Que profundo es esto Pum Te da una realidad en la cara Esta imagen es La Caída de mandíbula de Toda una generación Que es cuando de verdad la primera vez dices Como, tío, el Den Ring es demasiado grande Y tengo miedo Porque Miyazaki habrá metido Es que habrá metido lo mismo Vas a estar en el DLC, porque esto es Necrolimbo El cabrón ha dicho, no, el DLC es tan grande Como Necrolimbo, esto está en Necrolimbo El Desgraciado va a ser un Una zona también bajo tierra Seguro Una zona también bajo tierra Una zona también bajo tierra Tiene la tierra Ya no se está en la página Si, ya no se está en la pública Si, ya no se está en la máquina No Lo hará Quiero dejarlo Cerveza cristal Me tomaría una solo para Por el meme Y para que sepan que la publicidad funcionó Estos eran un asco, ¿verdad? De matar, porque no daban nada Y... No daban nada, eran súper resistentes ¿Qué te parece si pasamos de esta gente Tóxica que no aporta nada? ¿Qué te parece si pasamos de esta gente? ¡Ajá! ¿Esto era por aquí? ¿O no? Voy a creer que no O quizás sí Sí, sí, sí que es Muchos se han matado Llevando este camino ¿Qué tocas? ¿Quién te ha dicho a ti que toques? ¿Qué caída más mala? ¿Aquí puedo? ¡Uy! No, pues esto solo suena... ¡Ah, pues sí! Daba objeto Las brujas 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 Bonos conservantes Estos eran los de Tóxico No Scarlet Rot Hostia, aquí había de todo ¡Hostia, cangrejo! ¡No me acordaba de ti! Aunque realmente estoy sobre... Estoy sobre... Sobreleveleado para este sitio Y la última vez que lo comprobé Esta arma seguía estando Ridículamente rota O sea que... Bueno, vamos a pillar a Bly Vamos a... Hacer esta zona Y llegar al otro lado ¿No? Que acaba en Kaelid Esta zona acaba en Kaelid O sea, al otro lado de esto Está Kaelid Si mal no recuerdo Tira con la gente De pronto Voy bien de daño Pero no de... Pero no de vida De vida creo que no voy a ir bien En esta run En ningún momento Me estoy subiendo a full Se ha curado él Le han dado él La bendición del... Qué fuerte F Ya bueno Podría pasar Por suerte No hay que volver ahí Mola como que con esto Te enseñan Esa mecánica Vale Ahí la zona era grandota Uy ¿Está Bly Aullando? Sí, ¿verdad? Sí está ahí Joder, qué mal Si se pone la mano en medio Se protege Hola Bly ¿Qué tal el todo? Ahí está el DLC Pero estoy absolutamente Estupdado Después de todas las puertas Tal vez es hora De preguntar a Célibus Y recuerda A esa espalda De un poco de falta Vamos a darle un pulso A la zona Yo he gesto Además Debería 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 Aquí me mato Atento No quería eso Había algo Por lo que esto merece la pena No Ahí hay un caballero Del crucible Que se mata Usando la La otra llave De espada Petra azul Que te lleva ahí Porque este juego Tiene mil maneras De enseñarte Los sitios Hasta luego No No voy a salir De aquí Uf A ver si como he salido Y ahora lo complicado Que es ir Donde de verdad Quería ir Que es Al objeto Que hay aquí Realmente Es que no tiene sentido Intentar esto No porque te lleva O sea No te permite fallar Mucho Uy 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 Torito Mal eh Flecha embrujada Yo quiero saetas No flechas Toma Por tonto Toma Por tonto Ostia Cuanta gente Me he intentado Atacar la cabra Cuatro quedan No Tres Creo No lo se No lo se ¡Nos! Uno La primera vez que Vienes aquí, lo pasas fatal El río este en realidad es complicadísimo O sea, no complica Bueno, a ver, no sé yo que soy complicado Pero tiene como muchas cosas para Para hacerte pillar Para que aquí mueras Y es una zona muy ancha Hay un montón de enemigos muy distintos Y es una zona de entre comillas nivel bajo Porque es Todo es El interior de tal Me pregunto si alguien habrá Hecho una run De coger todos los objetos No O sea, no los Consumibles Rollo Lo que reaparece Pero si todos los que no reaparecen En plan Voy a coger Todos los objetos Que sean únicos Muy loco Este no lo he pillado Este es el último No, ¿verdad? Quedarán dos más Bueno, cuando lo haces Te lo hice Ay, qué daño Voy a pegar esto En mi vida, ¿eh? ¿Tú te crees? Gracias ¿Sabes subir escaleras siquiera? Si tiene animación Sí Ups Eh Vale, por aquí Ve a mierda Boob en la escalera No, Boob no ha sido Pero No bajaba No, Boob no No, no ha sido Boob Aquí había un mercader ¿Verdad? Que en realidad es el motivo Por el cual Alguien viene Sí Aquí hay un mercader Que vendía algo importante Porque tenía que ir con el lore O algo así Este tío era importante ¿Por qué? Por nada Al parecer Necesito Eh 6.000 Me podría vender Miedo Qué horror La cabeza Mientras no le venda Lo que se supone Que quiero llevar El resto Un poco de igual Supongo que tendría que usar Para alguno más Bueno, suficiente Ah, vaya Que estaba la bicha Esta Jam Oh Malditos pulpos Oh Oh, mira Mis Mis runas O ya que estamos Vaya Si las cojo Mejor Mejor Que si mal no recuerdo Estaban bastante 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 Más para allá Joder Joder No Ahí había uno Ahí había algo Un cofre Había un teletransportador O me estoy volviendo O me estoy volviendo Loco Si verdad Ahí había un teletransportador Que te llevaba Al otro lado De la Opa Oh Buen intento Aquí había Sí, aquí había un teletransportador Pero ¿Dónde te llevaba Esta movida? Well shit No me acuerdo Esto te llevaba Al Al otro lado Del Del río O donde el dragón ¿Dónde el dragón? ¿Puede ser que sea Donde el dragón? ¿Verdad? Sí, donde el dragón Esta es una zona cerrada Aquí creo que no había Mucho Pero estaba La vanguardia Esa Dragonida Que sigue sin haber Aún así Eh Forma de subir Pero bueno Essta Especete Y Especete Especete Y Especete Especete Y Que sigue a su vida, ¿no? No, era un poco la broma. ¡Jesús, qué tanta gente! ¡Oh, una 5! ¡Ojo! Puedo subir la alabarda. ¡Qué guapo! Sí, una 5. Vamos a subir la alabarda. ¡Hola! ¡Hostia, si le doy! ¡Oh, me duele huevo! ¡Madre de Dios! ¡Hostia! ¡Mete, eh! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Me mata! ¡Uf! Vale, ¿no? Vale. Mal ahí. ¡Oigo! ¡Jolín, si le doy! No hay esfígie de... ¡Oh, sí que hay! ¡Uy, qué rico! ¡Gracias! Vale. Eh... Si se activó la... El... El voto dorado, mejor. La verdad. Viene que aquí está. ¡Viene que irnos! Deputado de espera. La verdad. Sí. Está bien. P Parcacus. El voto. Ay. š. P Parcacus. Aqui está. El voto. Tocac. Entra. Veloso. Ah. Ahí. 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 ¡Uff! ¡Maldito! ¡Ay no! Me ha ido mejor. Ha ido más rápido pero no ha ido mejor. Todavía me hace mucho daño. Creo que voy a pasar de las... ¡Jolín! Me gusta darle, ¿eh? ¡Uff! ¡A la cabecita! ¡A la cabecita! ¡Uff! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me ha matado en serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Escúchame! ¡Te has asustado porque he gritado! ¡Daga! ¡Por favor! ¡Te has has asustado porque he gritado! Te has asustado Porque he gritado Ah, vale Porque te asustaste Con la Slay de Princes Porque es que aún Sí, sí, no, ha sido horrendo Además le he hecho Le he hecho stagger y todo, o sea Me he puesto nervioso Ya, imagínate yo ¿Cómo? No sé si me estás tragantando Iba a decir, la primera vez no me costó nada Ya, pero es que la primera vez me lo maté a caballo A caballo A un montón, con hechizos Ahí está No, la mano Ya está Se muere Se muere Bueno A la barda de dragón Uj, 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 uj A la barda de dragón No es cara en fe, pero Es peor en todo Uy, qué guapo Le pone rayos A la barda de dragón En hielo y rayo Porque hace a los soldados de aconeros Jamás alcanzan inmortalidad Y presionan como paridas De cripto de imitaciones Había atajos giratorios Había preferido Los más áviles Atacos y amigos Mientras su jepo gira Se usa una arma Para encadenar Todos los ataques sucesivos Joder, guapo, eh Hace menos daño Pero, uff Vaya guapo En realidad Mal que ha cicatrizado De marica Ah, vale, sí Mejora la mente La estreza La inteligencia Bueno, creo que aquí hay cero, ¿no? Pero Vas a ver un poco La barda de esta dragón Pero vamos No, no No tengo fe en ella Porque esto Claro, mejora más en destreza Pero menos en fuerza Es más equilibrada Más de ir con los dos atributos Con fuerza y destreza Me Pero no escala en No escala en sagrado O sea, no escala nada En la build Que estoy intentando hacer Aquí no había nada ¿No? No se podía bajar Oh, sí Sí que se puede Sí que se puede La barda esta Pero no le tengo Mucha fe La verdad Aquí había un boss No, solo era Esto Vale Pero no le tengo Sí que estoy ¡Uy! ¡Está bien de ratas esto! ¡Luke! ¡Hop! Te esperabas, eh Pues desde luego Como está ahora esto Es mucho, mucho, mucho peor que la otra Acá la otra está más 4 No, esta Entonces ya está, ¿no? Sí Ha salido ahí el mensaje ¡Volvemos! Fiesta de guerra Combate Qué poco específico Es que mira qué daño, tío Me gusta el rollito dragón, pero... Uff Es difícil desprenderse de esta alabarda Anda, estaba esto aquí Que más me gusta más la ceniza de guerra esta Por la... Por el poco... Oh mira, podemos subir de nivel Creo, sí O no Bueno, justísimo Casi Uy, que sí me cargo a la chinchilla esa Aquí está Blythe Vamos a matar al pollino Pollino no ¿Cómo se llama un...? ¿Cómo se dice...? ¡Uf! Me da guay ¿Cómo se dice un...? Una manera... Ofensiva de decir... Ciervo Arco de cuerno Uf, no bad tampoco, eh Ir a arco Hombre, es que la ballista me permite una mano Joder, cuánta gente Merece la pena salir por el otro lado del pozo Supongo Para tenerlo ya hecho Porque el pozo acaba en... El pozo acaba en... Jorín En eso El pozo acaba en Kaelid Y en Kaelid no tengo nada O sea, ni una sola... Ni un solo viaje Ni nada Bueno, esto debería ser... Coser y cantar Sí, porque este no es el que se cura O sea, luego papilla, tío O sea, luego papilla, tío Algún golpe me dará ¿Llego? No llego A ver si me hubiese sido más bonito matarlo con... Con tal Me flipa que este boss La primera que te lo encuentres sea la mala O sea, sea la falsa Y la verdadera sea luego Y la verdadera sea luego Porque este no es la versión buena La que te entrega su memoria y todo esto Es más adelante Matar es bien Vaya sinvergüenza Bueno No estaba muy vivo antes, quiero decir Le hemos dado leña Él pedía leña y le hemos dado leña ¿Dónde tenemos un mapa de aquí? ¿Hay mapa de aquí? ¿Verdad? Tiene que haber un mapa Había un mapa Eso es un mapa Pero lo he saltado como un... Como un campeón Hay mapa Hay mapa Que lo sé yo Que hay mapa de este sitio Hay mapa de todo el juego ¡Ah! ¿A qué me remato? Ah, pues no Hay mapa fijo ¿No es esto? Ups, perdón ¿Dónde está el mapa? Hay un mapa aquí abajo Está más atrás Yo estoy convencido O sea, estoy seguro De que hay un mapa Pero no sé dónde está No, no es A lo mejor no está al principio Está Está más adelante ¡Ay, no! Espérate un momento Que lo busque Vale, está en vídeo Vale, está en vídeo One second Coño, está al lado de la escalera Ah, mira Podemos ver quién ha comprado La cripta de la runa invertida Ahora que ya he abierto aquí A ver Por curiosidad No debería tampoco quizá Decir estas transacciones En voz alta Pero lo puedo ver yo Notificaciones Ay, cómo se hacía esto No me acuerdo Había una manera de verlo No lo sé Bueno, da igual No me importa No me interesa tanto No me es Tan relevante ¿Dónde estoy? Ah, aquí Vale El mapa está Literalmente aquí Se decía yo It's literally here Comerciante Blyde Sí, bueno Vamos a salir en Kaelid Pero Pero bueno Lo usaremos solo para abrirlo Y luego ya viajaremos atrás Porque no se me ha perdido nada En Kaelid Aunque no debería ser Kaelid El siguiente sitio al que vaya Es que aún me quiero acabar Toda la Me jodas Esto es donde ¿Qué coño hay aquí? ¿Dónde va esto? No me pegues ¿Dónde va esto? Será hijoputa Me lleva atrás Ahí está la escalera No entiendo lo de esos transportes En esta zona, ¿sabes? Porque al dragón Se puede llegar de otra manera Y a todo esto No entiendo del todo Ay, no quiero ir a trabajar mañana Ayuda Y eso que es semana corta Está guapo Porque me cambian de departamento Entonces se hará efectivo A partir de esta semana Y va a ser llegar al departamento De proyectos Es decir Hola, ¿qué tal? Por cierto, el viernes no vengo Y el lunes tampoco Adiós Va a ser un poco Va a ser un poco feote Pero bueno, yo que sé Va a ser poco elegante Por decirlo de alguna manera Hay algo por ahí Ay, esto hay que abrirlo con esto Bueno, tengo una, ¿verdad? Son las dos Son las dos Ay, que son las dos La madre que lo parió Va a ser quizá No todo lo No todo lo bonito Que a todos nos hubiera gustado Pues literal va a ser llegar Y decir Hola El jueves no vengo Y el viernes de la semana siguiente Tengo que irme pronto Bueno Sí, claro El viernes de la semana siguiente Tengo que irme pronto Porque tengo que Dije que trabajaría Para no cogerme tantos días seguidos Pero tengo que volver pronto Tengo que irme pronto Para coger el ave ¿A qué hora salía nuestro ave, Daga? Para... Qué asco Kaeli, de verdad Aquí te quedamos realmente El oso Y el... El oso Y ahí está el tarro Vamos a ir al tarro, supongo Aunque creo que nunca lo he matado No, bueno O sea, no al tarro Pero a los guardianes Que lo protegen Nunca los he conseguido matar De verdad es muy tochos Tenemos una especie de mini PvP Estos golems Eran fuertes ¿Verdad? Bueno Esta zona La recuerdo Realmente poco Perigrosa Y este golem Creo que no está hecho Para ser atacado Porque la hitbox Lo... Lo re... Lo re flipa Hostia No me ha hecho daño alguno Es verdad Que este tenía Acorazados Los tobillos Ese tío Matas moscas Acañonados Vale, la pregunta es ¿Hay un punto de guardado Cerca de aquí? Si lo hay Lo podemos intentar Si no, paso olímpicamente No lo hay Uf, que palo Aquí hay tres caballeros O sea, hay tres Madre mía Hay tres Bichos De la IA Que están hechos con Caballeros que ya han derrotado Que ya han vencido a otros tres Si derrotas a otros tres Tu build aparece aquí Y te dan un objeto guapo Pero claro Bueno Pues camarada Yo creo que se acabó O sea Ya está Eso es lo que podía pasar No voy a volver Paso olímpicamente Y me voy de Kaelin Es que Kaelin No me apetece No me apetece nada 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 Acerca de él Lo que tú quieras Quédate Quédate las almas esas Realmente ¿Qué es eso? De Siofra A tal No hay Si te dan un objeto de tío Ya claro Es que O sea Ese tío Debo ir desde aquí Hasta acá O podemos ir desde O podemos ir desde aquí O sea Ese tío es Un tío Ah mira Podemos hablar con Tof Porque tenemos la llave Ese tío es un tío Que Le Ah podemos ir con Nefeli A mejorar el arma Vamos a hacer un montón de cosas Pero ese es un tío Que Que ya venció A otros tres tíos Y por tanto Pues aparece su Will ¿Qué pasa? Que su Will ¡Eh! Bok Hola ¿Qué haces tú aquí? Claro hombre Cómo olvidarte Claro hombre Pues no suelo Pues no suelo Es que me gusta muchísimo Esta armadura Pero no la puedo llevar Por el peso Pero sí que puedo Uuuuh Weeball 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 Me encanta Parece muy bonita ¿Qué pasa? Ahí había otra llave, ¿verdad? En Rayelucar había otra llave Pero no acuerdo dónde estaba Vale, pues por la Derecha ahora Hay que hacer toda esa ruta Y lo peor de la ruta es Bajar aquí No fastidies Tri-ri-ri-ri-ri-ri-ri Si yo pienso que es Liurnia, tierra encantada Pero no es tierra encharcada Bastante menos épico Uy, mis almas Bueno, mis runas Vaya, un total de cero ¿En serio? Bueno, sí, que me acababa de morir Es verdad Me ha matado el tarro Están los caballos del zodiaco Y los caballos del tarro No sale, tonto No sale, tonto Estos llegaron hasta aquí Y se volvieron locos Lanzar Gorya ¿Qué requiere? 22 de destreza Está guapa, eh Pero 22 de destreza Leches, no había dicho Bueno, vale, va En la siguiente Gracia Me vuelvo a la mesa redonda Hacer viaje rápido De mejora de arma Me mejoro la del dragón Es que la del dragón Puede molar Pero no escala en fe Y como no escala en fe Va a ser cagada Porque no me sigue Para la build que quiero Como mola la putísima capa esta Parece preciosa Hoy no, realmente Hoy no hemos hecho nada Hemos terminado Un par de cosas de tal Hemos hecho abajo No creo Bueno, en el No creo, no La otra Hemos hecho el río Así, Ofra Y un poco más Eh Cao ¿Tú? Pero No Pero No ¿Tú? No 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 Voy a dar la potencia de mi mismo. Vas a ver, Selenus, pero no dices nada. Solo le diga que has tritido tu marcas para beber... ...a pesar de saber que no hay nada. Es una visita irreversible de arroganza, pero seguramente. Find the albinole. Ella se escondía en una caja en el centro de las ruedas de Alaskia, que se juta desde el rostro de la montaña de Lyernia. Ella conoce el lugar. General Radan, the famed Red Light, he fought Melania and her rot to a standstill. And now Caelid has been engulfed. I've heard survivors of Radan's army are still in the... And if it's true, though, I doubt he... In this ash, it reminds me of Muffet. I've heard survivors of Radan's army are still in the... 2.300. Muffet 300. ¡Toma! Debería mejorarme. No puedo. Bueno, pero por las almas. Pues no sé. Yo creo que en el momento vamos a llevar esto y ya está. Lo que debería es... Sí, guardar las legendarias. Francamente no sé por qué tengo toda esta roña. Vale. Vamos a Selubis. A decirle a Selubis cosas malas. Selubis no importa mucho en realidad. Si palma. Quiero decir, no es... Su questline es rara, pero te sirve para pillar las marionetas de algunos random. Me tiene la mejor marioneta del juego, que es el Dung Eater. Si consigues hacer la questline de cierta manera, te puedes quedar al Dung Eater. Como invocación. Pero vamos, que... Cero interés. Cero interés. ¿Y tú no tenías borrachas la portión? ¿A verdad? Hmm... Y tal vez algo se acabó con eso. Es ocurrido desde el fin de la vida. Debería haber esperado mucho de empezar. Bueno, bueno. ¿Tienes preguntarles sobre eso? ¿La tarea es para ti y el monstruo, ¿no? No solo eres un competente, pero... Bueno, no hay nada de ayudas. No me acordaba nada de esto. ¿Qué costaba? ¿Cuál es el precio? ¿Una runa? Tenía en la cabeza que tenía que ir a un sitio. Pero se me ha putísimo olvidado. Sí, a Selen. Que no tiene mucho que ver con... O sea, no tiene que ver con la questline de Selen en realidad. ¿Sabes qué voy a hacer? Debería meterme en la... En la Altus. Corriendo. Matar a Radan y se les acabó. Ah, I dare say your proclivities are... Oh, well, perhaps nurture. But one must choose one. I was exiled as a reviled. Do you still wish? Very well. But I refuse to coddle. Anticipate grief. Well, well. Selenvus is not a name I ever wanted to hear again. But fine. It will help. The stars alter the fate of the Karian royal family. And the fate of your mistress, Rae. But long ago, General Radan challenged this world. Now he is the force that repulsa the stars. If General Radan were to die, and so too. Oh, well, I don't know if you were to die. Oh, well, I don't know if you were to die. Sí, vale. Lo que sabíamos. La pregunta es, ¿ahora tienes que hablar con Blade y contárselo? ¿Dónde está Blade? ¿Qué es lo que me pregunto? No está. ¿Salvo qué? ¿Sigue ahí? Ah, vale. Pues se lo contamos. Y ya está. Sin fallo. Hombre, está bien porque las misiones del juego te van guiando en realidad a descubrir cosas. Supongo que no tengo por qué mataros. Perdón. Ah, ¿qué noticias? Sí, bueno. No te intentes... Joder, ¿siguen enfadados aquel? Vale, ¿dónde voy ahora? Una moira. ¿Dónde voy, dónde voy, dónde voy, dónde voy, por dónde íbamos? Realmente la misión de llegar a Nogron es una pasada. Toda la lógica, una cosa es que yo llegue de otra manera. Yo no llegué siguiendo la quest de Rani hasta después. Pero realmente el cómo te enteras de las cosas... ¿Qué es lo siguiente que va a hacer From Software? ¿El Lenring 2? Nueva IP, pero que es lo mismo. Claro, mira, este aquí tiene que estar en... Es por arriba, ¿verdad? Tiene que ser complicado porque... El Lenring 2 no tiene mucho sentido. Porque la historia es muy, muy, muy cerrada. Pero bueno, se pueden inventar lo que quieran. Voy a hacer lo que sea. Da igual, la gente se va a comprar el juego igual. Vamos a ver, hijo de puta. O sea... Para estos casos... ¡Anda! A las marionetas al fuego las aturde. Jolín, tengo esas dos flechas que tengo clavadas en el cráneo. Están literalmente en el cráneo. Vaya. Esto no duele, ¿eh? Seguro que no duele. Uy, se ha ido. Vaya. Eso mola mucho porque no... No... No muere. Porque no le haces daño suficiente para matarlo. Esto era la... No, no sé qué había ahí. Pero muere por... Muere por... Por contacto. Porque está hecho para que el contacto lo mate. ¡Ey! Este es el... No. No es un enemigo. Sigo buscando al tío del... Al maldito desgraciado del... De los cangrejos. Al maldito desgraciado del... Sí, en realidad esta parte de Liurnia es la que menos cosas tenía, ¿verdad? ¿Eso es algo? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esto? ¿Una piedra? Ah, vale, un rostro de estos quemado. Ah, vale, ahí se están pegando esos. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué hace ese cangrejo ahí? Mira, este cangrejo tiene la marca de la muerte del otro. ¿En serio? ¿Aquí? Agujero. Agujero. Anda, un marinero trivial. Como quien no quiere la cosa, ¿sabes? ¿Este invoca esqueletos gigantes o solo chiquititos? O solo chiquititos. No, 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 no. Hasta luego. ¡Uh! ¡Qué chuli! Ya podemos entregarle más Raíz mortuoria al otro Ah, pero no hemos ido A uno, o sí, 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 sí Hemos ido a Gurán, sí A Gurán más enseguida Me flipa Gurán porque es O sea, no me cuadra nada que esté tan lejos Que esté en Kaelin, o sea, podría haber puesto ese templo En Link, en Necrolimbo Y si no tienes que hacer Pogala para hacer nadie llegar aquí ¿Aquí podía entrar o todavía no? Creo que todavía no No veo de ninguna manera Ah, vale, no, ese es el otro lado Y abajo está el pueblo de los tarros Que hay que bajar también Anda, hola Ha-ha No, no, eso es el otro lado ¿Y Un cuadro Ese es el cuadro que te da la ropa del Del chaval La ropa de los De los niños de la otra Me interesa ir por aquí No, normalmente me interesa caer Pero no sé si puedo bajar por aquí O si esto es solo accesible Esto es solo accesible No, vale, aquí está la caída Está tan súper épica Realmente podría ir a Kaelid solo a pillar Las umbrapiedras, porque en Kaelid hay umbrapiedras Hasta el nivel 9 Y creo que son 6, 7, 8, 9 O sea que en Kaelid subo el arma al nivel máximo Si este es el salto este tan famosillo Ese es otro pozo ¿Dónde llevaba ese pozo? Hola ¿Qué roda está este arma, tío? De verdad que... Joder Ah Ah, no Claro, pero no puedo hacerla La torre esta no la puedo hacer Porque no tengo el otro todavía O sea, el reloj de arena ese Oculta esta vida de princesa, es verdad Porque Rani estaba arriba del todo Claro, pero el punto de esto es que... Vale, se puede hacer Pero no... Pero llega un punto en el que te quedas parado En el que no avanzas más ¿Verdad? ¡Jesús! Sí señor, hay que rusearla Que tenía el arco de Loreta ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Está protegido ¡Oh, sí! ¡Au! ¡Vaya! I guess you are dead Vamos arriba Pero ya digo que no No puedes llegar arriba a la torre Hasta que no Hasta que no tienes el reloj Y para eso hay que bajar a Nogron Y para eso hay que destruir A Radan Subo Que es lo siguiente que haré Bajar a Caelid En la siguiente sesión Bajaré a Caelid Puta rata Esto para que era Para meterse aquí Pero para que En cual de estos candelabros Quiero caer ¿Y para qué? Realmente quiero caer en un candelabro ¿Y para qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el tarro teniente luego era el otro. El... El que estaba... El que estaba llorando en... En la... Recordemos... Una vez más... Parece una cosa muy chula de... Y ahora... Chiquitarro... Es verdad... Se llamaba chiquitar... Habría que... Aquí... El... Chiquito... Uy... 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 No había nada... No había nada... Es que... Ese es... Bosque... Es tan simple... Es que... Te repiten un... ¿Te repiten un boss que ya has visto hace... Doce horas de juego... Uy... Aguridísimo... Esto ya lo he hecho... Te repiten otro... Avatar de Avergolaure... Aguridísimo... Como entra... Por el culo... Claramente... Hostia... Es verdad... No me acordaba de este señor... ¡Iñaga! Era más fuerte el otro de atrás... Espabila... Un cochulo... Vale... Aquí... Te atacó más de los cuchillos negros... Aquí... Hay una pared... Que no es pared... Y detrás hay... Un asesino de cuchillo negro... Y detrás hay un cuchillo negro... This is what we are looking for... ¿Cuánto? Tengo... Vale... Tengo para subir un nivel... Dije... En el siguiente episodio... Seguramente... Pueda usar los... Bueno... Me faltan dos más... Luego dejaremos de subir la fe... Que tan pronto tengamos... Digo... Que susto... Pensaba que era un... Enemigo... Pero refiriéndome a los... A los duendes estos... Horribles... Si es un esqueleto... Ni tan mal... Puede ser aquí... No lo he roto... Ay... Que se me ha quedado el... Me parece ilusinante... Que el mensaje se quede ahí... Parado... ¿Qué dices? ¿Alguien les está resucitando? ¿Alguien les está resucitando? ¿Los eternamente? Ah... Perfecto... No me acordaba que había nigromantes... En este juego... No me acordaba... 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 ¿De qué palo va esto? Es de inteligencia No era aquí, ¿no? Entonces, esto ¡Hostia! Sé que se puede subir por arriba En los pinchos esos Pobres cangrejos sin autoconservación Por su propia vida Vale Esa la... Creo, ¿eh? Que me... Bueno, me quiero ser un montón Que te subes encima De la plataforma esta O sea, de la cuchilla Si mal no recuerdo Ahí ¡Bueh! ¡Hostia! Estoy vivo Esa pared puede ser Esa Joder, no tiene apenas pinta Ah, que cuenta incluso como vos Ir one spam Una táctica Ni siquiera Este era el final Este es el final Este es el final Joder Dios, como odio lo de arriba O sea, el... Perdón, lo de arriba El mensajito No subieron No subían No subían Por favor, que no sea un guardián Ay, no, es una peor Es una Nightshade de estas Que putas masillas Menos más que esas cosas No tienen ningún tipo de, o sea, nada de vida Ah, Raíz Mortuoria Qué bien Ah, sí, me sirve Que no se entere Realmente Bueno A ver Vamos a aprender juntos ¿Has visto qué armadura más resulona tengo desde la última vez que me abrazaste? Oh Esta es la muerte de Dee Si se la das, luego se muere Y Fia se va ¿Y la laga? ¿Cómo que doy bastante miedo? Eso no te lo he sacado No me jodas No me jodas Con la daga avanza por aquí Ay, lo he estropeado, ¿verdad? Ay, lo he estropeado Ay, no Con la daga avanza la questline por aquí Ay, no No Hemos perdido a Roger ya, tío No ¿Y qué hago con la daga? Me la recomo O sea, puedes llevar a Rani Pero no, era Roger En serio, tío Ay, qué palo De verdad Cómo me fastidia esto No sé por qué se le ha dado Porque lo sabía, tío Sabía que eso avanza la trama un montón Pero es que como Roger no me ha dicho nada Jolín, tío Me apetecía hacerla No por nada Pero me apetecía hacer la questline Porque no la había hecho Que no sirve de nada Simplemente Roger te dice Vale, esto, 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 esto Pero, tío En serio Me estropea Que flipas No, claro Si Roger está muerto Está muerto No te voy a hablar ya Ah, y está esta muñeca Bueno, pues mejor aún Bueno Pues menuda manera De estropearlo todo, la verdad Me fastidia que flipas Pero Es lo que hay No voy a No voy a entrar mucho más Me retiro Me voy a Descansar Qué fastidio, tío Qué palo Pero bueno Un saludo Hasta la próxima Adiós